Cariño mío, quédate aquí y no te vayas La calle está peligrosa, ¿por qué no pasamos el domingo en la cama? Desayunito nutritivo, si yo soy el aperitivo Un minuto y todo hay algo pa' aprender que ese plancito no falla Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía, bebé pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso Nunca más te quedaré a calentarme así, baby, no te mandé Con emoción y decorar mi salud te guardé Me sobran las tanguitas o no te tardes Ay, Dios mío, ay, Ave María Tú estás para quemar calorías Hoy es el día que voy a cumplir tu fantasía No te vas a olvidar de Carolina, tu gatita oficial La que no es solo pa' janguear Perdona si me pongo emocional y me alcanzo a ilusionar Esto se nos volvió personal Imposible que con todas sea así especial Me sofocan Esos besitos que no son en la boca Es una canción para subirme la nota No sé si es por la mimosa que estoy cariñosa Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé, pues quédate en la mía Pero la verdad no tengo problema con eso Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé, pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso I'll be on the drums Y de repetirlo de anoche te lo confieso Y de repetirlo de anoche te lo confieso